Falleció adulto mayor tras ser arrollado por un tractocamión en Pelaya a cesar. Se trata de Jesús Manuel Contreras de 62 años, quien según la información de los habitantes de la zona, la víctima se desplazaba en una motocicleta a visitar a un familiar cuando al momento de cruzar la carretera para echarle aire a la moto hasta un montallanta fue arrollado por un vehículo pesado. Jesús Manuel Contreras residía en el corregimiento de Costilla y se dedicaba a la venta de pescado y se distinguía por ser una persona muy alegre y servicial. El cadáver fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, reparación del sistema eléctrico, reparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40, Barrio San Jorge o llama al 310-661-3920 donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición Taller Electric La Bendición ¡Gracias!